Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Une la remolacha y el perejil en un batido para sanar todas las varices que tengas. Veamos de qué se trata. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Las varices son un problema de tu aparato circulatorio que tiene que ser controlado eficazmente por medio de tu alimentación y remedios alternativos. Antes de que tu problema varicoso se vuelva severo, el batido de remolacha y perejil te ayudará a disminuir las venitas. Hoy conocerás cómo la remolacha y el perejil contribuye a atenuar tus varices. Toma nota. Las varices como problema genético que controlarás con remolacha y perejil. Los expertos afirman que si tus abuelos o padres han llevado consigo las varices, tú no serás la excepción. Una alimentación rica en antioxidantes te permitirá reducir la incidencia de tus varices en la vejez. El perejil y la remolacha en batido es un buen comienzo. ¿Qué beneficios para tu sistema circulatorio tiene consumir perejil y remolacha? Los nutrientes esenciales del batido de remolacha y perejil te llenarán de nitratos que tienen como función la mejora de tu circulación sanguínea. Un mejor flujo de oxígeno tendrás en tus vasos sanguíneos. Disminuye la inflamación de tus venas con remolacha y perejil. El problema de varices si no le prestas atención oportuna derivará en una vida con fuertes dolores debido a la recorrente inflamación de tus venas. El batido de remolacha y perejil es eficaz en contra de la inflamación de tus venas. Aleja la trombosis de tu vida consumiendo batido de perejil con remolacha. Es muy grave cuando tu sangre se coagula y tus varices se tornan sólidas. El batido de remolacha con perejil disminuye la presión de tu sangre y evita los coágulos. Fortalece el efecto del batido con buenos hábitos de vida. Saca el mayor poder de este brebaje volcando tu vida a los buenos hábitos. Será la única forma de que tu cuerpo elimine las varices eficazmente. Este remedio es efectivo, sin embargo, la disciplina y la constancia son la clave. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!